es la celebración del día de la virgen de los burdes en la gruta aquí en amatlán de los reyes espero te guste este vídeo lo compartes y le des like, saludos a tu amigo jaguar ¡Gracias por ver el video! el día en que tú naciste, nacieron todas las flores en la vida del bautismo cantaron los grises y flores en el día de la vida del bautismo cantaron los grises y flores